¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es un Tauros de Padlea Esto vamos a intentar buscarnos por ahora por aquí por la zona Pero bueno, el importante Vale, tíame para atrás por favor Tíame para atrás, tíame para atrás Vale Bueno, claro, es que ya no aparecen las cosas, ¿no? Pero bueno, el gimnasio de tipo bicho que hicimos aquí Era el primero, ¿vale? Era lo primero que había que hacer Hicimos bien Luego vinimos aquí a por el Krauf Era lo segundo Perfecto Eh, vinimos a hacer el gimnasio de tipo planta Era lo tercero Perfecto Luego es verdad que hicimos la prueba de tipo siniestro Que eso es el quinto nivel Y el cuarto es el AB El, 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 el Bonbildier El Bonbildier realmente era el cuarto Y la prueba de tipo siniestro, el quinto Bueno, hemos alterado el orden de estos dos Pero de lo que llevamos completo hasta ahora Era, era el orden correcto Y ahora, eh, lo que me indican Es que, eh, la prueba Bueno, el gimnasio de Enigma El gimnasio de tipo eléctrico Eh, el tercer líder de gimnasio Va antes que la prueba de tipo fuego Así que vamos a hacerlo antes Vamos a hacerlo antes y ya está ¿Por qué? Porque si encima hago ahora esto Voy a subir más de nivel todavía Eh, voy a hacer más cosas Y, 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 y no, no es plan, ¿sabes? Eh, si puedo hacerme ya El siguiente gimnasio Pues me hago ya el siguiente gimnasio Si por nivel Lo que cuadra ahora mismo Que yo me haga el siguiente gimnasio Pues voy a hacerme el siguiente gimnasio, ¿no? Y la prueba pues la haremos más adelante Vale, eh, y ya está Y teniendo ya el mapa Eh, es verdad que Bueno, a ver El juego te da libertad Para hacer lo que te dé la gana En el punto en el que quieres Pero, eh Hombre, si tenemos un orden Sobre todo, eh Eh, 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 eh Tauros Tauros Vale, si tenemos un orden Sobre todo para no Para no ir Ni por debajo de nivel Ni por encima Vale, Tauros de palda Señores ¿Qué tipo es? A ver, a mí el negro Me hace pensar que va a ser siniestro Pero no lo sé No tengo ni idea De momento le voy a meter Unas roquitas por aquí Eh, mmm Bomberger, amigo 90 de precisión, amigo Eh, vamos con ataque a la Avivar Cuidado que se ha hecho Dos subidas en ataque Cuidado el Tauros Que se ha hecho dos subidas en ataque El ataque especial me da un poco igual Porque entiendo que el Tauros este Súper eficaz ¿Es lucha? ¡Es lucha! En principio de otro no lo mato Me va a meter Neutro Golpe crítico Vale, vale La aguanto, la aguanto Eh, hostia Bomberger Ha aguantado bastante bien Le hemos aguantado una doble patada A un Tauros Que se ha hecho dos subidas en ataque Y que me ha hecho un crítico Eh, en una de las dos patadas Bastante bien ha aguantado Bomberger Eh, ¿qué podría cambiar yo ahora Para aguantarme esto? Si cambio a Flamigo Flamigo va a aguantar Vamos a cambiar a Flamigo Porque no sé si lo voy a atrapar A lo mejor si se atrapa Pero por si acaso no se atrapa Vamos a empezar a evitar muertes, ¿no? Yo creo que sería interesante Empezar a evitar muertes Que siempre dejo que me maten Y tampoco es plan Golpe cabeza Bueno, me ha metido una buena hostia Eh, yo creo que a estas alturas Mínimo va a tener que ser una super bowl Incluso puede que tengamos que tirarle la ultra Hostia, es que no me ha girado ni una, ¿sabes? A ver, esto Esto yo creo que aquí también Estás fumando mucho Yo creo que aquí también Están fumando mucho, ¿eh? No puede ser que no hagan ni un giro Con uno super bowl Más que nada porque estamos en un punto En el que todavía no puedo comprar ultra bowls Hombre Eh Voy a probar ahora con el ultra bowl, ¿eh? Buena baza Vamos a cambiar a crocalor No voy a intentar dormirlo Eh, Tauros Ah Interesante el tema, ¿eh? Tauros Tauros Está interesante el tema El Dirling este que se vaya, por favor No quiero combatir contra él después Vale, ¿aguantamos la patada? Sí Vale, aguantamos Eh, ¿la aguanto otra? No la aguanto otra Da igual, tengo que dormirlo Golpe cabeza Ah, que es más rápido Uf No me lo puedo creer Que me ha hecho retrocede A ver Eh No le aguanto dos Tengo que hacer una hiper poción Una hiper poción, tío Voy a gastar para esto Una limonada Al cura 70 Tauros Está bien la cosa, ¿eh, Tauros? Me bola Tauros, ¿eh? Yo creo que lo voy a poner en el equipo Diría que es tipo Bueno, diría que no Es tipo lucha Es tipo lucha porque Otro tipo va a ser Débil al volador Es lucha, seguro Tío, es más rápido, tío Mira, vete a la mierda, amigo Vete a la mierda, Tauros Así te lo digo, Tauros De verdad, vete a la mierda Sí, sí, sí Celébralo, celébralo Celébralo, celébralo Que te... Uf Eh Yo me sé Voy con Flamigo Es que no sé cuántas subidas Se ha hecho con el avivar, ¿eh? Eh, Dirling ¿Te vas a meter en combate Después a molestarme O cómo está el temor? Ultra Gol Están ahí mirando el combate Tío, no me toques los huevos Que te estoy tirando la Ultra Gol Y estás al 22 ¿Te quieres atrapar? Pero que está a nivel 22, tío Pero como no se va a estar atrap... ¿Cómo no se está atrapando a nivel 22, tío? No puedo comprar Ultra Gol No puedo comprar Ultra Gol Todavía Es de coña, ¿eh? Es de coña mala, ¿eh? Es de coña mala esto, ¿eh? Reinicio el juego, ¿eh? Voy a reiniciar el juego Estoy tocando los huevos Estoy tirando Ultra Gol Se me está matando aquí Tauros A todo el equipo Eh, voy a reiniciar este episodio De verdad, ¿eh? Voy a sacar a Bombilier Bombilier No sé si lo va a aguantar un golpe Eh... Quiero que sí Eh... Pero atrapate, ¿no? Oye, atrapate, ¿no? Es que al final me ha matado Me ha matado todo ahí Poco la subida de ataque que lleva No me lo puedo creer, tío ¿Pero qué ratio de captura Tienen los Pokémon, tío? ¿En serio? ¿Qué ratio de captura Tienen los Pokémon, tío? Es... Es de coña ¡Ah, Tauros! Siete minutos para atrapar a un Tauros Siete minutos para atrapar a un Tauros Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Me ha matado medio equipo Eh... Vale Pokémon Toro Bravo Tipo, lucha Es la forma de paldear Destácale el combate cuerpo Gracias a su constitución musculosa Ataca los puntos vitales del enemigo Con sus cortos cuernos ¡Vale! Tauros de palde Ahí lo tenemos Claro que sí, joder No tiene evolución Forma única Forma única Y en el equipo, señores Y en el equipo Vale, vamos a curar, por favor Sí, déjame curar, anda Déjame curar Sí, sí, están cansados Sí, sí Están cansados Cúrame, anda Uf, por favor, tío Vale, eh... Bueno, quitaré del equipo al Shrudel, supongo Sí, en principio es Shrudel Al que me quitar del equipo Eh... No sé si... No sé si miré los ataques No sé si miré los ataques De los Pokémon que tenía por aquí Vale, eh... Tipo lucha puro Lo vamos a meter a poner el Shrudel El Shrudel evoluciona en Grafayai, eh El Shrudel evoluciona en Grafayai Pero, claro, no sé cuándo evoluciona en Grafayai Vamos a poner aquí la garra rápida al Tauros, por ejemplo Y ahora vamos a echar un vistazo A los movimientos que pueden aprender los Pokémon Eh... Yo creo que de Bombir 10 ya miramos, ¿no? No, 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 no miramos Eh... Vale, no miramos Pero tampoco veo así nada para enseñarle Bueno, puede aprender a lo mejor Le podríamos poner el Ladrón Le vamos a poner el Ladrón Y le voy a quitar el Tormentor Sí Y por lo menos tiene un ataque de tipo sin extra Vale Eh... Espera, espera, espera Para, 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 para Me he salido aquí muy rápido Eh... ¿Tú qué? Flamigo No, Flamigo yo creo que sí lo hemos mirado, ¿no? Eh... Tiene por ahí ataque de ala Vendetta, nada Tú no vas a aprender nada, ¿no? Porque a ti ya miré ya en su momento Alarido Alarido no me aparecía para que lo pudiese aprender, ¿eh? Alarido es mejor que Mordisco Es porque me ves atacante especial Pedir consejo Mmm... Parece que no le importa no aprender Alarido Hombre, amigo Eh... Alarido tiene prácticamente la misma potencia que Mordisco Y eres atacante especial Eh... No me toco los huevos No me toco los huevos y aprendo Alarido Pero a mí no me ha salido ningún mensaje de Oye, puedo aprender Alarido Eh... ¿Por qué? No lo sé Ah... Ciclizar Vale, ciclizar no tiene nada para aprender ¿Y Tauros qué? Tampoco Vale Tauros, a ver Eh... Estadísticas 59 ataque físico Lo he visto, ¿no? 59 ataque físico 34 defensa especial Que la tiene baja Tiene alto ataque especial Vale, no me vale de nada Defensa 57 57, 54 de velocidad Eh... Le podríamos meter una menta Le podríamos meter una menta De hecho voy a mirar las dos mentas que tenemos Y creo que voy a gastarlas Eh... La menta ¿Dónde están las mentas? Eh... Aquí tienen que estar la menta, ¿no? Menta firme y activa Vale, aumenta con más facilidad su ataque en detrimento de su ataque especial Vale, esto lo vamos a usar ya Solo vamos a meter a Tauros ¿Vale? Porque este Pokémon no va a atacar especial Y la activa Eh... Aumenta con más facilidad su velocidad en detrimento de su defensa física Se la voy a poner al... Al crocalor Pero... Más que nada porque estoy bastante cansado de que sea tan lento Vale, ahora ha pasado Vamos a ver... Vamos a ver estadísticas de velocidad Ha pasado de ser lento Porque tenía mala naturaleza en velocidad A tener 42 A ver Sigue siendo lento, ¿eh? Sigue siendo lento Con 42 de velocidad Vale, sigue siendo lento Pero no tan lento como antes ¿Vale? Bueno, pues ya está Eh... Hemos atrapado al Tauros Hemos perdido aquí 10 minutos, ¿no? Sí, por lo menos Sí, efectivamente Pero... Vale, tenemos a Tauros ¿Eh? Tenemos a Tauros Y ahora me interesaría Atraparte por aquí al... Al Tentacules A ver si... En principio Eh... Ponen el mapa que... Que aparece por esta zona Aparece por esta zona Pero yo no he visto ninguno, ¿eh? Vale, es un Tentacul Que evidentemente no es de agua Parecía así como amarillo No sé si eléctrico Hombre, de agua no es De agua no es Porque esto no es agua Aquí no hay agua Mmm... Hay agua aquí abajo Pero no... No, ¿no? No era referido a esto, ¿no? Hostia, un Dreadnought Tú, qué guapo el deletado, ¿no? Ah, mira También hay Dreadnought Fuera del agua Vale, si hay Dreadnought Fuera del agua No voy a... No voy a tirarme Vale, creo que me voy a enfrentar A este Y me voy a tirar ahí ¡Uh! Hay playita por ahí Vale, 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 vale Está interesante Investigar esto Aguanto lo que me dice Y nunca me rindo los fombotes Te lo voy a demostrar Venga, sí Oye, ¿estos que son estudiantes Y tienen 30 o 40 años? Eh... 50 Y incluso 80 años Eh... ¿Por qué? No, en serio, ¿por qué? Hola, Kirlia ¿He curado? Eh... He curado, ¿no? Sí, he curado, he curado Vale, a ver Kirlia es... Es psíquicoada Ataqueada No va a aguantar Voz cautivadora Cuidado Vale Lo voy a matar mucho Otra ataqueada Y Kirlia afuera Tiene otro poco más, eh Nivel 23, eh Nivel 23, eh Cuidado Estamos... Estamos... Bien, ahora mismo de nivel Vale, recuperamos Con el Cascabel Concha Ok, van recuperando Un poquito también Zangus Hombre, si es el Zangus Normal que conocemos De toda la vida Podemos ir con Tauros Al que además Le he subido ahora Le he subido Al ataque físico Tiene habilidad Irascible Que no he visto lo que hace Pero quiero ver Al Tauros en acción Va a estar guapo, eh Me gusta bastante El Tauros, eh Me gusta bastante Vale, doble patada Tiene tres Pokémon, eh Cuidado que este viene Este viene bien cargado, eh Vale, bien Tauros Buena hostia Ok Venga, venga, venga Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Celebrando Venga, le quedo todo más Ciclizar que sube No ibat No ibat, no ibat, no ibat Hombre, no ibat es volador Entiendo No ibat es veneno Porque no ibat todavía No es dragón, ¿no? No iber, sí No iber es dragón veneno, ¿verdad? O dragón volador No me sé los tipos de no ibat, tío Voy a buscarlo ahora mismo Vale, voladores Vale, confirmamos que volador es Pero es volador dragón O qué es A ver No ibat No ibat es volador dragón Vale, no es veneno Lo del veneno me lo he inventado yo ¿Y no iber? Vale, no iber igual El volador dragón Vale, vale Vale, eh Gracias 3.600 pokes, eh Este tenía pasta, eh Este entrenador es de los De los que te aparecen fuertes Este es de los que te aparecen fuertes Eh, hay aquí unos maril Sí, vamos a atropar uno, ¿no? Sí Vamos a atropar un maril Y el 20 Vamos con ataque ala Lo aguantas, ¿no? Lo aguanta Me recupero un poquito con el casca del concha A ver qué me hace Me encanta Me encanta, me baja mucho el ataque Podría probar atacarle otra vez Voy a probar atacarle otra vez Porque me ha bajado mucho el ataque A ver si lo dejo Bien, eso es, eso es Eso es lo que buscaba Bueno, te dejo en rojo Eres un maril, tío Yo creo que el maril incluso Mira, mira A ti te voy a probar a atrapar con una pokéball Las ultra bol me las tengo que guardar Porque... Porque no hay Porque no tengo todavía disponible La ultra bol, entiendes Vale, mira Captura crítica Palante Maril atrapado Ok Convirtió en el 23 Perfecto Pokémon ratón agua Ahí está El maril aguada Y ya solo nos faltaría A su maril Ok, vamos a cambiar de pokéball Aquí de primeras Tauros Tauros, venga Voy a poner aquí un maril Un lildeo Bueno, voy al tentacul, tío Ahora tengo ganas de atrapar al tentacul ese, tío Que lo he visto en el mapa En ese minuto me gustó a unos Rooki D Por aquí está el Stiny Dirling, Rooki D El no sé qué Voy a coger este objeto Super poción Antídoto Mira el ciclizor ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Ey! ¡Túres nuevos! Eh... ¿Sí o no? Watrell Watrell Vaya nombre Malpecabeza Lo aguantas, ¿no? A ver, Tauros pega duro Pero lo aguantas, ¿no? A ver Vale Alboroto Vale Oye, muchas aves, ¿no? Muchísimas aves, tío Hay un Marianía allí en la playa Y un Magneby también Ahora los vemos, ¿eh? A ver, ¿tú te atrapas con una Pokémon o qué? ¿Serás capaz? ¿Sí? A ver, tío, es que hay Pokémon que tiene un ratio de captura demasiado alto, creo, eh Se te pone complicado el juego Vale Nos hemos atrapado al Watrell este Eléctrico volador Pokémon Paíño Los huesos de sus alas producen electricidad con las corrientes de aire Para cazar se zambulle en el mar Y electrocuta su presa Oye, tiene buena pinta este, ¿eh? Oye, lo que pasa es que no hay mucha vaver nueva, tío ¿Soy yo o hay mucha vaver nueva? Eh... Estaba mirando, estaba mirando Esto es un Pinkurchín Hay un Pinkurchín Un Marianía Estaba el Magnemite Mucho eléctrico aquí Vale, Pinkurchín Vamos a irle con... Pues otro golpecabeza, creo yo Hostia, ¿cómo aguanta el Pinkurchín? ¿Cómo aguanta el Pinkurchín? Porque hay una Pokémon ahí flotando Vale, bug visual No vamos a hacerle mucho caso Eh... Que no, me voy a meter una doble patada Aguanta, ¿no? Si no, Pinkurchín Vale, vale, vale Aguanta, aguanta Bueno, ya está en naranja Un buen punto para atacar, creo yo Un buen punto para atacar, digo Para... Para atraparlo Sí, o qué Pinkurchín Sí, vale Vale, vale, vale Fácil de atarpar Pues me encanta, tío Que tengamos facilidad para atarpar Dos Pokémon seguidos ¿Sabes? Incluso el Marianía Yo creo que ahora tampoco va a ponernos muchos problemas Bueno, ahí está Pinkurchín En nuestra Pokédex Vamos a por Marianía Hola Doxapex lo utilicé yo cuando me pasé Pokémon Sol, ¿eh? Lo llevé en el equipo Me gustó bastante, ¿eh? Toxapex Un poco más, sí Un poquito Un poquito para hacer la guarra, ¿no? Tiene el movimiento este de Bunker Que es una protección que envenena Si te hacen un ataque psíquico Eh... Un ataque físico, perdón Eh... Y nada Le juntas eso con el tóxico Con la carga tóxica Que hace el doble de daño Si está envenenado Y al final Se te queda Se te queda algo guapo, ¿eh? Va a estar guardia Se va a proteger, ¿eh? Se va a proteger ¿De qué? ¿Qué hace Va a estar guardia? No tengo claro ¿Qué hace va a estar guardia? Bueno, Marianía ¿Te atrapas? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Ay! Te ha sobrado, ¿eh? Te ha sobrado, ¿eh? Marianía Estábamos muy bien, tío Estábamos muy bien Dos capturas fáciles Y tú te sales en el último giro, ¿eh? Vale, vale, vale Bueno, no ha complicado mucho Bien, agradezco Agradezco Después de estar 10 minutos con el Tauros Agradezco Vale, venga El Pokémon se ha actualizado En no sé qué Bla, 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 bla Pokémon Estrellatroz Vale Marianía Que tendrá por ahí el Toxapex Y todos juntos Eh, un Cambote ¡Uh! Un Sandigas Hola, buenas ¿Qué tal? ¡Votamos! ¡Oh! Slowpoke Yes Ahora veremos a Slowpoke Eh, hostia ¡Qué fantasma este! ¡Eh! ¿Este fantasma? No, no, no Me da a mí que no vas a usar Golpecabezas Me da a mí que no Vale Me he dado cuenta del error Tarde Pero me he dado cuenta Vale, vamos con Buenabaza Buenabaza es súper eficaz Pero lo aguantas, ¿no? Sí Sí, lo aguanta Vale, impresionar No me importa Tú te vas a atrapar fácil, eh Sandigas Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, lo he dicho yo Sí, lo he dicho yo El Slowpoke también tiene pinta de ser La tiene pinta, no Slowpoke es captura fácil Vale, debería ir echando un ojo a eso A eso de los niveles, ¿vale? Antes de ir a por Slowpoke Vamos a hacer una pausa 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 y vamos a mirar esto de los niveles Porque creo que nos estamos yendo un poquito Creo que con Flamigo, por ejemplo, nivel 28 nos estamos yendo un poquito Con Crocalor, nivel 28 nos estamos yendo un poquito Y aquí podemos dar entrada, pues, no sé Eh, Shrugel Que lo tenía puesto en el equipo antes Y Capsa Kick, por ejemplo Vale, podemos dar entrada a estos dos Que vayan subiendo un poquito de nivel Vale Hola ¿Qué tal, Slowpoke? Nivel 23 Vamos a pegarle una buena hostia de buena baza Que sí, con este Slowpoke Lo dejamos tocadito Uh Buen aguante Ah, no le aguanto otro golpe Voy a cambiar porque no le aguanto otro golpe Y ahora con Claw A ver qué hacemos Esta mitad de vida, tío Es un Slowpoke Este se va a atrapar con una punta buena Hostia, me ha soltado ni repulso Eh, soy roca Nada, te atrapas Te atrapas Slowpoke Tú eres buen chaval Tú eres buena gente Te atrapas Claro que te atrapas Claro que te atrapas Vale, muchas gracias Slowpoke Muchas gracias ¿Qué más ahora en la plana ya? Me va a maril por ahí Pokémon atontado ¿En serio la descripción de Slowpoke La Poké de X Es esa? Pokémon atontado Qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? Pokémon atontado Qué feo, ¿no? A ver Que es verdad Qué feo ¿Eso qué es? ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú qué eres? ¡Eh! ¡Esto es un delfín! Hostia, y es un yerdos Eh, ¿hola? Finicen Hostia, se me ha olvidado De mi camión atontado Me va a pegar agua Me va a pegar agua Se sacó a ciclizar el dragón Aguada, quizá No sé Nada, me lo estoy tirando triple Pero No sé, se le ve así como muy Sí Se le ve así que puede ser Ada Sí Puede ser Ada Eh... Basto Impacto No, pero me lo mate De hecho, si es Ada No voy a ni siquiera A hacerle daño No es Ada Vale, vale Confirmamos que no es Ada ¡Oh! Pero me lo cargo No es Ada, pero Ah, no Hostia, no sé por qué me sabe Basto Impacto Pegaba dos veces Se ha atrapado una Pokéball ¿Será capaz? Agua puro, diría Si no es Ada Si no es Ada Diría que es Agua puro Vale, Finicen Ojo, Pokémon nuevo Eh... Tipo Agua Interesante Interesante para entrar en el equipo Este Pokémon Efectivamente Pokémon Agua puro Pokémon Delfín Le gusta jugar con sus congéneres Con el anillo de agua De su aleta caudal Utiliza ultrasonidos Para percibir las emociones De otros seres O sea, estoy pensando, tío Es que es el primer Pokémon Delfín, ¿no? Hostia, se me ha metido otro aquí en la cara Eh... Así que yo piense No se me ocurre otro Pokémon Delfín Que hayamos tenido un Pokémon No se me ocurre ninguno, ¿no? Sí, igual vosotros estáis más... Más atentos a esto, ¿no? Pero... No se me ocurre ninguno Oye, hace un momento Sabía que hay un Yalodos ¿Dónde está el Yalodos? Esto está bajito Cuerno certero Hostia, es un Toxapex con Teratipo Ah, vale, joder Esto es lo que estaba brillando Ah... ¿Vamos con Ciclizar? Cuidado, eh Cuidado, este no va a ser fácil, eh Tengo el Paumo este por aquí Voy a ponerme el Paumo Porque tenemos flete estático Nos puede ayudar a capturar En caso de que se complique esto Estoy por guardar incluso, eh Estoy por guardar Estoy por guardar incluso Tengo un Weasel aquí atrás ¿Qué pretende este Weasel? Me muevo rápido Vale Uh, va lento, va lento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uf, ¿qué pasa? ¿Por qué va tan lento ahora de repente? Estereotipo... ¿Eso es roca? Sí, ¿no? ¡37! ¿Qué? Espérate, eh Hostia, mira lo que le quito Le bajo el ataque A ver, lo único Que Toxapex Quizás un poco menos Tiene mucho ataque Vale, visto desde ese punto Igual tenemos alguna opción De atraparlo ¿Mofa qué hace? Para que solo use movimientos Ataque durante tres turnos No, no, no A ver, no quiero que me ataque Si podemos evitar que me ataque Mejor ¿Puedo tener que cristalizar Al ciclizar? No creo que sea la mejor opción Voy a seguir atacando de momento Me estoy bajando el ataque físico Pero vamos Si me ataca con algo Va a ser especial Hidroaliente Ah, no Hidroaliente es físico Vale Hidroaliente es físico Y además somos tipo dragón Le resistimos Vale Si no tiene nada para hacerme Curo al ciclizar Si lo único que tiene para hacerme Es hidroaliente Y le voy a ir bajando Cada vez más el ataque Golpe cuerpo De momento Dos ataques físicos No sé ¡Hostias! No, la gema es ese tipo normal, eh No, no La gema es ese tipo normal, eh Vale Vamos a usar una supermoción A ver Si me vuelvo a hacer Golpe cuerpo Tendré que cambiar Tampoco soy tonto Vale Tendré que cambiar Vale, vale, vale Esa gema es normal, eh Esa gema es normal Uf Vale Klaus Klaus va a aguantar bien Sí, porque Klaus tiene Bastante defensa física Le hemos bajado Tres veces el ataque físico Al Doxapex Si me hace Hidroaliente Es verdad que es eficaz Pero tiene Mucha defensa Klaus Recuperación Eres un pedazo de perro Eres un pedazo de perro Este tío es Veneno agua No le hago super eficaz Con nada Pero voy a hacerle tumbar rocas Voy a tratar de cristalizarme Y le voy a hacer tumbar rocas Para meterle más fuerte Ya que no se lo ha metido Al combate Ya vamos a intentar atraparlo A ver No me lo esperaba Encontrar al 37 La verdad Ha sido Ha sido inesperado Pero creo que hay opciones Creo que hay opciones Vale Tumbar rocas Dale Dale tu tubo Es que este poco Tiene unas defensas increíbles Le bajo la velocidad Le bajo la velocidad Cosa que no nos va a importar mucho Hace niebla Me da un poco igual la niebla Me da bastante igual la niebla Zumba rocas Venga Carga ahí Poder de teratipo Y boom Necesito que no haga recuperación Claro Si empiezo a hacer aquí recuperaciones No voy a poder atrapar la vida Golpe cuerpo Se lo tengo que aguantar bien Aguanta bien Aguanta bien Resistente Resistente al normal Vale Bien Perfecto Otra tumba rocas Incluso me vendría bien Que era un crítico Un crítico lo dejaría en rojo Más o menos ¿No? Vale Yo creo que aquí me la tengo que jugar ya Porque si no va a hacer recuperación Aquí me la tengo que jugar Atraparlo ya Voy a echarle un ultra gol Y a ver que pasa Voy a tirarle un ultra gol ¿Que no puedo atraparlo? Ah no es verdad Claro que primero habría que vencerlo Es verdad es verdad Que primero hay que vencerlo ¿No? Vale 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 Para que pierda el teratipo Claro Joder ha evitado el ataque Tío ha evitado el ataque 95 de precisión Menos mal que no se ha recuperado Eh Por favor Tumba rocas Golpeale Klaus Vale Y ahora si Vale Ahora ha hecho ahí el El límite de daño Que le puedo hacer Vale Ahí ahora Pierde la teratipalización Y ahora si puedo atraparlo Vale Ojo Ojo Toxapex Al 37 Ultra gol A ver como está de difícil Claro que si señores Toxapex Atrapado al 37 No lo voy a usar en el equipo Pero mira como hemos ganado experiencia Chaval Increíble Oye pues ha surgido Ha surgido ¿Sabes? Sin más Yo no lo he ido buscando Me lo he encontrado No me lo esperaba encontrar A tanto nivel Y lo hemos conseguido atrapar Ahí va Toxapex A la Pokédex Muy bien Uy Casi me como aquí Al delfín Vale Que esto vaya tan lento No me gusta nada Vale creo que es por el agua Vamos estoy casi seguro De que esto es por el agua Hay aquí Alguna cosita con el agua Que no funciona del todo bien Voy a poner la Paumo Aquí de primeras Porque vamos a Intentar atrapar a este Yardos Hola A ver nivel Intimidación Me da un poco igual Quiero paralizarte Al 24 Vale esto si está Más o menos en mis niveles Un poquito por encima Crítico de salmuera Chaval La que me ha pegado Vale por lo menos Lo he paralizado ya Me da igual que el Paumo Caiga ¿Qué le puedo hacer? ¿Lo mato con un colmillón rayo? No creo que lo mato con un colmillón rayo Voy a hacerle otro Goffle de Static Por si acaso Soy más rápido Porque está paralizado Vale Mitad de vida Otro golpecito Oh bien 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 Se ha quedado paralizado Vale pues otro golpecito Otro golpecito Lo vamos a dejar ya perfecto Para atraparlo Lo vamos a dejar perfecto Yardos Vale naranja Paralizado Esto está ya Esto está ya Si si Mátame Si me da igual Mátame al Paumo Me da igual Alguien que aguante golpes Yardos por favor Por cierto A Klaus tengo que quitarlo de aquí Que ya está al 28 Demasiado nivel Bombirider por ejemplo O a la 2 sinestro No creo que tenga nada Yardos para hacerme Y Voy con un apokébol Creo que de Yardos No es un pokémon Creo que no Creo que no va a ser Difícil de atrapar ¿Veis? Yardos atrapados De hecho Toxapex Creo que tampoco Habría sido difícil Pero como estaba el 37 He dicho bueno Tiramos una ultragón Y ya está Pero creo que con una Con una superball Seguramente lo habríamos atrapado Y con una pokeball Yo creo que habríamos tenido Opciones también Bueno yardos atrapados Yardos pokémon supermíticos Absolutamente Todos los juegos de pokémon A ver Me he tirado un triple Con esa información Pero No me sorprendería Podría ser Podría ser Que ya los tuviesen Absolutamente todos ¿Qué es eso? Vale Espérate 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 Porque no sé ¿Qué es eso? Igual Voy a intentar atraparlo Eso es un poco nuevo ¿Eh señores? Vale Hemos dicho Que íbamos a quitar a Klaus ¿Tú qué tienes? Finicen Tiene aqua jet Uf De estadística va un poquito flojo ¿No? Esto Esto tiene que evolucionar Porque tiene estadística de mierda Esto tiene que evolucionar seguro Bueno Voy a poner al caspa aquí Vamos a ver Al caspa no No es caspa Joder Es capsa Capsa aquí Vale ¿Bombirdier de primeras Para enfrentarme a esto? Eh Sí ¿Qué? ¡Hostias! Espérate No me jodas Que esta es la evolución De Willet ¿Hola? ¡Wooktrio! Lo sabía tío Tenía que haber un Wooktrio Tenía que haber un Wooktrio ¡Hostias! ¡Qué guapo tío! ¡Hostias! ¡Qué guapo! Vale Esto será agua ¡Hostias! Wooktrio tío Esto seguramente ya Tenga mejor pinta Que el Wooktrio Sabes que el Wooktrio Tiene baba Me baja la velocidad Esto seguramente ya Sea mejor Pokémon Que Wooktrio Porque Wooktrio Era algo que no se podía usar Casi Voy a tirarle una Pokémon Así de risas No creo que se atrape No creo que se atrape Pero se la tiene así de risas No Vale Nada Vamos con una Super Bowl Y ya está Bomberdier Voy a confiar en atraparlo ¿Vale? Y en que no te mate Confiamos Bomberdier Bomberdier Pero amenázalo De que se meta Que si no te va a matar Ay Bomberdier No hemos estado listo ahí Irá mucho a batizar Tipo normal Pero este Pokémon Entiendo que es agua Y de hecho Tiene por ahí unas rocas Agua roca No sé Podría ser Vamos con quién Vamos con quién Vamos con quién Está haciendo batizar Cuidado porque no Voy tan bien Voy a poner el Capsaquil Entiendo que el Capsaquil De un golpe aguantará Hostia ¿Qué se ve lo que tiene por debajo? Se ha visto por un momento No, ya lo voy a dejar Se ha visto por un momento Lo que había debajo Y era más roca ¿Hemos podido ver Lo que hay debajo de Gugtrio? ¿O de Gugtrio? No sé Bueno, voy a hacerlo por disco Me saca seis niveles Hostia, pensaba que se había agugulado Vale, vale, vale Aguantamos un golpe Aguantamos un golpe Pero me ha hecho retroceder No voy a atacarle Voy a tenerle Super Ball directamente Porque me va a matar en este turno Oh, que merece Cuando te encuentras Pokémon Sí, mira, mira Estamos viendo por debajo Tío, que no quiero Voy a Pokémon por debajo Por favor Arreglame la cámara Súbeme la cámara Eh... A ver No, no A ver por qué nos estamos Metiéndole un problema A ver por qué nos estamos Metiéndole un problema Con esto No me va a matar A todo el equipo ¿Le puedo hacer algo Para... ¿Le puedo hacer un ataque rápido? Uf Vale, 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 vale Ahí mejor Atizar Falla, 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 falla Bien A fallador Bien Eh... Voy a tenerle uno Super Ball Y si no ya el siguiente es Ultra Ball Incluso una Maya Ball Ojo a la Maya Ball Ojo a la Maya Ball Que nunca le he visto utilidad Pero tengo varias Y este tío es agua Vale Voy a tenerle una Maya Ball ¿Qué efectividad tiene la Maya Ball? Nunca lo he sabido Me quiere sonar que es un por 5 Tío, esta Pocabole está rota ¿Qué dices, tío? Vale, vale, voy a matar Pues vaya, vale al canto Wugtrio atrapado, señores Ahí está Tipo agua Pokémon Congrido Es de temperamento agresivo Aunque no lo parezca Envuelve a sus presas Con sus largos cuerpos Y las arrastra a su nido ¡Qué guapo, tío! Eso sí No me preguntéis Por qué de Wiglet Blanco Ha pasado Wugtrio Rosa Eso Eso preguntárselo a A los que han creado Este diseño Pues nada, señores Cojo este carabelo raro Y por mí Damos por finalizado El episodio del día de hoy Espero que os haya gustado ¿Eso qué es? Ah, joder, Wuglet Wuglet normal Vale, pues eso Señores, espero que os haya gustado Este episodio Lo vamos a dejar aquí Y nos vemos a la próxima ¡Chao!